Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Ramón Romero y voy a hablar hoy sobre la importancia de las fuentes primarias para avanzar en las futuras investigaciones. Antes de todo, y como estamos a punto de acabar, como modo de fluenda, diré que las sociedades internacionales hoy en día siguen siendo un tema que llama mucho la atención en el mundo académico y que siguen siendo objeto de un estudio con una metodología científica. 80 años después de su retirada, justo hoy, siguen apareciendo cada año un elevado número de publicaciones que encima muchas de ellas tratan aspectos poco conocidos de las brigadas o incluso abren nuevas líneas de investigación. También queda demostrado que a gran parte de la sociedad le sigue interesando este tema, como lo demuestra la existencia de un nutrido grupo de asociaciones y portales e instituciones que se dedican al estudio y a la divulgación de la memoria de los voluntarios. Por último, entre los estudiantes, creo que también es un tema que sigue llamando mucho la atención y somos muchos como nosotros los que decidimos que al acabar nuestros estudios queremos dedicarnos a la investigación sobre las brigadas. Bien, a nivel personal, las motivaciones que me llevaron a mí a investigar sobre este tema es, primero de todo, su historia, ya que es fascinante. Los voluntarios fueron un ejemplo de solidaridad y compromiso con los ideales de uno mismo, ya que fueron hombres y mujeres de más de 50 países y de distintos orígenes sociales y políticos que dejaron sus hogares para, incluso arriesgando su vida, luchar contra el fascismo y en defensa de sus ideales. A mí, el tema que más me ha llamado la atención para la investigación ha sido el del control y las purgas, ya que cuando vi que muchos voluntarios en sus memorias denunciaban estos hechos, me llamó la atención juntamente con comprobar que hay un gran vacío en la historiografía sobre este aspecto en comparación con otros temas que sí que son bien conocidos hoy en día. ¿Motivos por el cual es un tema más opaco? Pues, primero de todo, la existencia de muy poca base documental que permita trabajar con certeza sobre este aspecto y también que es una cara poco amable de las brigadas. Pero podemos llegar a conocer mejor este aspecto a otros menos investigados. Hay investigadores que han demostrado que sí que es posible gracias al uso de las fuentes primarias. Hay investigadores que han sabido aprovechar la apertura de nuevos archivos al público y que gracias al uso de estas fuentes han podido abrir nuevas líneas de investigación y avanzar en investigaciones que parecían estancadas. Generalmente, las obras de estos investigadores que han visto una oportunidad en los archivos han tenido gran cabida y reconocimiento en el mundo académico. Desde Sidbrind también se hace uso de las fuentes primarias, básicamente, los archivos de Moscú. Tenemos información sobre muchos voluntarios y pensamos que ya no podemos saber más de ellos o incluso no tenemos constancia de ellos y gracias a RAGASPI, por ejemplo, podemos complementar con nueva información esta gran base de datos. Gracias a RAGASPI y a las fuentes primarias podemos recuperar la memoria de muchos voluntarios anónimos. Ahora me gustaría poner unos ejemplos que demuestran que el uso de los archivos permite avanzar mucho. Por ejemplo, antes de usar RAGASPI en Sidbrind teníamos tan solo registrados dos voluntarios albaneses y hoy en día tenemos a 44. Y también otro bonito ejemplo es el de que descubrimos un voluntario albanés que llegó a España a bordo de la ciudad de Barcelona, que fue un barco torpedeado frente a las costas de Malgrat de Mar. Y fue bonito comunicarle a los investigadores del archivo de Malgrat, que llevan años investigando sobre este tema, pues que habíamos encontrado un brigadista del cual no teníamos constancia y ellos tampoco, y entonces pudieron introducirlo en la lista de pasajeros. Por último, pondré un ejemplo un poco más amplio y lo respaldaré con documentación, que es el de un voluntario alemán que hace un tiempo su nieto le preguntó a Lourdes si podíamos ayudar a encontrar a su abuelo, ya que era un voluntario que había llegado a España, murió durante la guerra teóricamente y nunca había encontrado dónde estaría enterrado y nos pidió si podíamos ayudar a obtener más información, como mínimo. La información que nos proporcionó la familia fue la de que llegó de Alemania a España, fue a Albacete, se enroló en las brigadas, precisamente en la brigada número 13, en artillería. En Albacete conoció a una mujer española que se acabarían casando y teniendo un hijo y aún durante la guerra se instalan en Barcelona. Cuando están a Barcelona, este voluntario alemán va a París de permiso y lo que pasa es que le comunican a su mujer, mientras teóricamente está en París, que su marido ha muerto víctima de un bombardeo en Barcelona. Bueno, esto a la familia le sorprendió, ya que en teoría se encontraba en Madrid y no tenían constancia de que estuviera en Barcelona. Teniendo estos elementos un poco contradictorios sobre la mesa, empezamos a buscar. Huelga a decir que la familia estuvo años buscando en las listas de víctimas de bombardeos o las listas de los hospitales por si podían encontrar su paradero, al menos donde estaba enterrado. Bien, ¿por dónde se empieza a buscar? Pues primero por las fuentes secundarias y lo que encontramos, bueno, buscamos en un libro que trata sobre voluntarios alemanes, encontramos esta pequeña bibliografía suya que, si bien es un poco confusa, complementaría la información que tenía la familia hasta hoy en día. Bien, dice que murió en Barcelona, incluso nos ha aportado una fecha, 30 de abril del 38, y poco más, da poca información nueva, si bien ninguna. Bueno, delante de esto y la necesidad de seguir investigando, obtener algún dato más, pasamos ahora a las fuentes primarias y vamos a buscar en los archivos de Moscú. Vamos a las listas que contienen información sobre alemanes y encontramos a este individuo, que, como veréis, como se trata de una petición familiar, no pondré su nombre por un tema de respeto. Y lo que encontramos en este primer documento de los archivos de Moscú ya nos empieza a hacer dudar sobre la versión oficial. Lo encontraríamos en este fragmento que está traducido y que, si os fijáis, tiene fecha de 1940. ¿Qué nos sorprende? Pues, primero de todo, que sí que reconoce que estuvo en París y que, encima, se reunió con círculos de desertores, gente que estaba harta, bueno, gente que estaba considerada sospechosa. Él mismo, este voluntario alemán, también es considerado sospechoso y se cree que trabajaba por el enemigo. También es muy sorprendente el hecho que diga que, al volver a España, fue arrestado y que se desconoce su paradero. Teóricamente, murió en el año 38 en Barcelona y, sin embargo, en un documento del año 40 nos están diciendo que no se sabe dónde está. Delante de estos elementos que no encajan, seguimos buscando y, al ser considerado sospechoso, ya vamos directamente a las listas, que también las hay y muchas, de sospechosos o gente que estaba bajo el punto de mirar. Y lo encontramos en este documento, que si bien no lo he traducido porque el texto es casi el mismo que el anterior, o sea, la información que proporciona, lo que quiero destacar es ver entre qué tipo de gente está este voluntario alemán. Como vemos, en esta lista tenemos a sospechosos de ser trotskistas, pertenecer al POUM, fascistas, espías. De hecho, entre paréntesis, al lado de su nombre, pone que es sospechoso de ser espía este individuo. Realmente, todas las acusaciones que aparecen en la lista son muy graves. No es la única vez que lo encontramos en las listas de sospechosos, pero por falta de tiempo y tampoco que aportan mucha más información, no las pondré, pero me gustaría destacar que delante del gran número de listas de sospechosos y los informes que se hacen en los archivos de Moscú, te das cuenta de que el control dentro de las brigadas no era un hecho aislado y que había, podríamos decir, un engranaje detrás. La última vez que nos encontramos a este voluntario alemán en estas listas de sospechosos es en el siguiente documento, que viene a confirmar las sospechas que se tenían de él. Aquí se le acusa de, no es muy aclarativo, pero se le acusa de lo mismo, trabajar por el enemigo, en este caso ser un espía de la Gestapo en Bélgica. El documento este también data del año 40 y no da ninguna información de que muriera en un bombardeo de Barcelona o cualquier información que tenía la familia hasta hoy en día, comparando qué información nos prestó la familia y también las fuentes secundarias y la información adicional que obtenemos a partir de los archivos, vemos que realmente obtenemos mucha nueva información, que si bien no nos confirma nada con exactitud, nos puede hacer dudar de que este voluntario alemán muriera en un bombardeo en Barcelona. También remarcar esto, que la familia nunca lo encontró en ninguna lista y mira que buscó durante años. Estando bajo sospecha tampoco podemos decir que fuera una víctima de las purgas. No podemos confirmar nada, pero lo interesante de esto, para acabar, sería que a partir de las fuentes primarias podemos complementar de forma muy grande la información que teníamos hasta ahora. Así pues, los archivos permiten hacer un mayor seguimiento de los brigadistas e incluso, como han demostrado muchos investigadores, permiten avanzar en investigaciones que parecían estancadas y que no sabríamos nada más. Además, gracias a la digitalización, ahora es posible consultar archivos desde el ordenador, facilitando así la tasca de los historiadores. Y para acabar, diría que si bien la apertura parcial de muchos archivos ha permitido avanzar en muchas investigaciones o aportar nuevas perspectivas, en un futuro, con la apertura de nuevos documentos, quizás es posible avanzar incluso más. Y podríamos decir que en los archivos podemos encontrar respuestas escondidas. Muchas gracias. 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 Gracias.